Bienvenidos creadores digitales a este su podcast de tecnología y seguridad. Hoy estoy muy feliz de poder entrevistar a Griselda Cuevas, que entre otras cosas es open source strategist para Google Cloud y actualmente se encuentra basada en California. También es la vicepresidenta de diversidad e inclusión de la Fundación Apache, una de las instituciones de software libre más grandes del mundo. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que ya está en ciernes y está a la vuelta de la esquina, porque ya viene la cumbre de contribuidores de open source software, o la cumbre de contribuidores para el código abierto. Por sus siglas, el acrónimo se le conoce como COS, C-C-O-S-S, y se llevará a cabo el 14 y 15 de septiembre de este 2019 en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué es lo que busca? Busca acercar a los programadores, a los escritores técnicos, project managers, community managers o gente interesada en contribuir a proyectos de código abierto. Ser contribuidor de software libre va más allá de ser un usuario. Implica también tener un rol de influencia en el futuro de la tecnología. Y sin más preámbulos, Gris, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar, Gris? Sí, claro que sí. Muchas gracias, León, por la invitación y es un placer estar aquí contigo hoy. No, hombre, el placer es mío. Bienvenida a Creadores Digitales, un espacio en donde nos abocamos a difundir tecnología y seguridad informática en español para todo. Bueno, prácticamente nosotros estamos en Ciudad de México, pero pues para todos nuestros escuchas que están a lo largo de Latinoamérica que nos han recibido muy bien. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Creadores digitales. Y pues si puedes como centrarnos un poquito sobre quiénes lo usan, algunos proyectos, no sé, si algún desarrollador nos está escuchando, pues que pueda entender de qué estamos hablando. Claro que sí. ¿Qué es el código abierto? El código abierto o el software libre tiene una definición. Es tecnología que ofrece la oportunidad a ya sea a empresas o individuos de tomar el código y hacerlo prácticamente, ¿cómo se llama? Usarlo para lo que se necesite. Da la libertad de adaptarlo a cualquier caso de uso. También da la libertad de comercializarlo, de modificarlo, de mejorarlo. Y pues básicamente adaptarlo para la solución que una persona o compañía estén buscando. Normalmente en la industria nosotros los estrategas de software libre definimos dos tipos de proyectos libres. Un tipo de proyecto es aquel que está abierto para el uso libre, para todas estas, ¿cómo se llama? Opciones que mencioné. Ya sea para utilizarlo tal cual, modificarlo, mejorarlo, adaptarlo, o inclusive comercializarlo, pero la generación de valor a la tecnología no es abierta a todos los desarrolladores. Quiere decir que un grupo cerrado de ingenieros decide cómo se sigue desarrollando, cómo se sigue produciendo. Algunos ejemplos, bueno, también hay alguna consideración, por ejemplo, Android. Android es un software, ¿cómo se llama? Abierto, sin embargo, el desarrollo del Core Technology lo sigue teniendo Google. Hay otros tipos de tecnologías que, a diferencia de estos proyectos, que a pesar de ser licencias de software libre, también son proyectos de software libre, y la diferencia es esa. Tecnología de software libre se identifica por la licencia de libre uso, y los proyectos son aquellos que también permiten que la comunidad que utiliza la tecnología haga contribuciones al proyecto, y en general siga agregando valor a la solución tecnológica que se desarrolla. Bueno, estos proyectos de software libre, la diferencia es que la comunidad decide, la comunidad técnicamente se involucra en seguir agregando valor a la tecnología, y pues muchas veces ese valor viene acerca de las, bueno, viene de las adaptaciones que los usuarios hacen para su caso específico. Y bueno, es así como se construye un círculo virtuoso, en donde la tecnología técnicamente se vuelve una plataforma en donde la comunidad convive, y pues se ayuda, ¿no? Claro, ajá. Entonces, bueno, esa es la diferencia principal entre una tecnología libre y un proyecto libre. Ok. O sea, básicamente es que es código abierto, por un lado, que te permite que lo uses, pero la guía, vamos a decir, la editorial la lleva tal vez un grupo o una empresa muy definida, y ellos tienen como un rumbo ya vislumbrado. Y por otro lado tienes un software libre que protege las libertades que Stalman, bueno, se ha cansado de comentarnos o de compartirlos, ¿no? Más o menos es la diferencia a la que haces esta mención. Sí, así es. Muchos proyectos también, ¿cómo se llama? Se diferencian básicamente por qué tan involucrada una comunidad diversa, de más de una compañía, están en la dirección del proyecto. Ok, perfecto. Claro, y lo que mencionas es muy interesante, cómo la comunidad, la gente que lo usa puede retroalimentar, y creo que es parte también del germen de esta cumbre. Cuéntanos cómo nace, por qué llega esta cumbre a México. Es la primera edición, ¿cierto? Cierto, es la primera edición. La estamos comenzando este año. Y fíjate que la forma en la que nace el evento es muy particular. Solamente así como contexto, te comparto que yo estoy muy involucrada en esfuerzos de diversidad e inclusión. Y pues precisamente por ser mexicana, por estar en tecnología, por estar en California, te das cuenta de las oportunidades que llegan tarde a Latinoamérica, debido a que no muchos de nosotros tenemos la oportunidad de estar trabajando en esas comunidades que generan el valor. Y es por eso que creo que el software libre, siendo tan cercano a la comunidad, tiene una oportunidad de ser una plataforma para seguir construyendo esa igualdad de oportunidades y también más representación de latinos en tecnologías líderes. Y bueno, ese es el contexto. Me apasiona mucho este tema y trabajo en esa línea en muchos otros proyectos de software libre. Y el contexto fue porque precisamente ese enfoque fue lo que me dio la oportunidad de acercar mi trabajo a la comunidad en México específicamente, aunque el evento que estamos organizando realmente quiere alcanzar a toda Latinoamérica. ¿Cómo sucedió? Bueno, pues como tú mencionaste hace unos minutos, cuando comenzamos el programa, mi tarea de ser estratega de software libre, pues me dio la responsabilidad de crecer Apache Beam. Apache Beam fue el primer proyecto que Google donó a la Apache Software Foundation como un proyecto en incubación en su programa. Entonces, cuando se graduó de incubación, me lo dieron, me dieron la responsabilidad de crecerlo. Y pues mi, digamos que pues mi conexión en la comunidad mexicana me dio la oportunidad de traer muchas pláticas y talleres de la tecnología en México. Entonces, en uno de ellos nos dimos cuenta que pues mucha gente tuvo la oportunidad de conocer la tecnología cuando estaba recién salida del horno, como decimos. Era nueva, también me dio la oportunidad de darme cuenta de muchas barreras de entrada que los latinos tenemos en la tecnología. Para empezar, todo el desarrollo, toda la convivencia de colaboración ocurre en inglés. Y a pesar de que muchos de nosotros somos bastante fluidos en inglés, el romper ese miedo de comunicarnos en inglés escrito, de comunicarnos en público, en inglés, siendo no nativos en el idioma, es una de las razones por las cuales muchos de los talentosísimos ingenieros mexicanos no nos animamos a estar expuestos y trabajando al aire libre, ¿no? Entonces este es un tema muy tabú que no nada más le pasa a los latinos ni a los mexicanos. Les pasa a todos, ¿no? Les pasa a gente en Asia que habla chino, le pasa a gente en Japón que habla japonés, le pasa a los alemanes. O sea, nos da un poco de ese como el impostor síndrome, el síndrome del impostor. Para decir, no importa qué tan buen ingeniero sea, ¿por qué no puedo comunicar en inglés? No me animo. Y pues nos dimos cuenta de eso precisamente después de uno de los talleres que tuvimos en Wildline, en Guadalajara. Muchísima gente se emocionaba con la tecnología, muchísima gente la veíamos en las listas de correo un par de semanas después del taller, pero después no veíamos continuidad en esas contribuciones. Y lo notabas justo cuando ya la conversación se hacía en inglés. Exacto, exacto. Porque las listas de correo, pues todo ocurre en inglés. Entonces, pues empezamos a preguntar. Google hizo una investigación detallada científica en donde entrevistamos a gente de muchas partes del mundo con muchos roles. Y pues ahí encontramos que precisamente el lenguaje es una de las barreras principales por las cuales los usuarios de software libre no se vuelven contribuidores. Claro. Oye, y déjame interrumpirte un poco aquí porque tienes toda la razón. En realidad, muchas de las personas profesionistas que están hasta cierto punto son privilegiados por tener acceso a esta educación superior, pues han vivido toda su vida bajo cursos de inglés continuo, constante, toda hora, en todo momento. Pero llega el punto en donde tienes que tener una conversación únicamente en inglés y la verdad es que como que no funciona. Es muy extraño porque lo saben, lo entienden, pero de alguna manera hace falta como que ese engran empiece a girar, ¿no? Es un pequeño empujoncito tal vez que sin duda está ahí, pero es muy chistoso como, aunque lo has estudiado toda tu vida, no llegas a cuajar en el momento preciso, ¿no? No sé si a eso también te refieres. Sí, y también, es exactamente eso. Y también hay un nivel de complejidad de, pues cuando se colabora en software libre, lo haces, este, no en tiempo real, lo haces enviando correos y quizá hay un, ¿cómo se llama? Un tiempo de espera. Y pues todos tenemos vidas ocupadas, mucha gente estudia y, ¿cómo se llama? Contribuye a software libre, mucha gente trabaja. Y como hobby con te voy al software libre, entonces, este, pues no hay continuidad y no hay, este, tanta facilidad en continuar esa, pues ahora sí que se tiene que volver un hábito, ¿no? Entonces, este, hay muchas cosas que, ¿cómo se llama? Que aparte del lenguaje constituyen estas barreras. Y entonces, ¿te diste cuenta de esto, de esta, pues, distancia? Aunque estamos muy cerca, o sea, realmente de aquí a California, creo que son de los vuelos más cercanos y más frecuentes que se hacen en Ciudad de México, California, pues creo que es algo frecuente, Guadalajara, este, Guanajuato, bueno, no sé, de hecho creo que hay más vuelos de México hacia Estados Unidos que de México, dentro de México, ¿no? O sea, la distancia realmente no es un factor, estamos muy cerca. Claro, y este, y creo que, este, como te estaba comentando, hay muchas, ¿cómo se llama? Muchos factores, pero definitivamente el lenguaje fue el que más destacó en esta investigación que hicimos y también en lo que vimos en estos talleres, ¿no? Y pues siguiendo con la historia de cómo nació, este, COS, después de varios talleres, se formó un consorcio de open source, de software libre, con algunas compañías en Guadalajara y, este, y pues algunos líderes de comunidad como Erics Paredes y, este, Ariane Navarro de IBM y, pues también Pablo Estrada, que es un ingeniero de Google también. Pues seguimos con el esfuerzo de seguir llevando talleres, este, el equipo de Ariane en IBM estaba también lanzando un proyecto como open source. Y nos dimos cuenta que había un gap, ¿no? Había un gap muy fuerte entre el entusiasmo y la comunidad alrededor de utilizar software libre y tener más casos de éxito como, por ejemplo, Project Nome, que es un proyecto fundado por Miguel de Casa y que salió de México. Sí, claro. Por eso el logo parece la huella de Tlalpan. Sí. Entonces, este, bueno, pues ahí está el, ¿cómo se llama? Esa discrepancia entre el entusiasmo, el talento, la capacidad que tenemos y el tener posiciones de liberazgo y influencia en las tecnologías líderes, en las tecnologías que están up and coming, como decimos en inglés, que están fuertes ahorita, ¿no? Entonces, cuando vimos este gap, se creó Awesome, Open Source México, este, OSOM, y esta comunidad ha seguido organizando meetups, ha seguido organizando reuniones en la comunidad. Y, pues bueno, haciendo esto, un día se me ocurrió, estando en una conferencia de Open Source, este, dije, ¿por qué no traer un evento de contribución a México? En donde creemos el espacio de, en donde la gente pueda probar cómo es contribuir a eventos, a contribuir a proyectos de Open Source. Y, pues con esa idea, la llevé a este comité de OSOM y tuvimos la excelente oportunidad de que Google nos patrocinó el evento y con ese patrocinio pudimos sumar a Software Guru, que estamos muy emocionados de haber podido lograr ese partnership con ellos porque tienen todo el know-how y la experiencia de cómo hacer eventos de comunidad de Latinoamérica. Oye, excelente. Y, ahorita que me estás comentando esto de que Google, pues también está, está detrás de esto, está patrocinándolo. ¿Por qué es importante el código abierto para Google? ¿Por qué es algo que le interese seguir o difundir? Una de las cosas que nosotros utilizamos como pilar de sostener a nuestras estrategias de Open Source es algo que me gusta definir con una analogía. El software libre genera industria para todos, no es una forma, ¿cómo se llama?, de generar negocios solamente para un vendor, ¿no? Y la analogía que hago, la hago con ladrillos. El software libre es como, pues generar ladrillos que todo el mundo va a utilizar, una, este, ¿cómo se llama?, alguien puede utilizarlo para hacer una casa, alguien puede utilizarlo para hacer un centro comercial, alguien puede hacerlo, utilizarlos para hacer un aeropuerto, y este, pero esos ladrillos son los mismos, o ese material de construcción es el mismo, en muchas, ¿cómo se llama?, en muchas aplicaciones. Entonces, colaborar en software libre agiliza la, pues ahora sí que, agiliza el desarrollo de tecnología de valor agregado y más especializado. Entonces, a Google le gusta, este, ¿cómo se llama?, hacer el, el, el engagement, el, ¿cómo se llama?, colaborar con la comunidad temprano y poder, este, desarrollar más, este, innovación rápido. Esa es una de las razones por las cuales Google le interesa. La razón por la cual Google está haciendo, este, esta, ¿cómo se llama?, inversión en México, es porque también quieren desarrollar estos mercados en donde no hemos tenido tanto acceso a las tecnologías, este, de innovación. y entonces ahí se vuelve, se vuelve un poco, este, lo que, lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Si nunca generamos tecnologías que nativamente están en español, nunca vamos a invertir la moneda a que los proyectos salgan de México, los proyectos estén en español y la gente que no habla español sea la que tenga que estar al otro lado de la moneda, este, traduciendo, este, viendo cómo se, cómo se desarrollan las cosas, este, en un lenguaje que no sea el inglés, ¿no? Eso es muy importante, es muy importante y creo que tienes toda la razón porque, pues, el primer lenguaje más hablado a nivel mundial es el chino, pero ya el segundo ya es el español, ya superamos el número de angloparlantes. Claro, y algo muy, muy chistoso que está pasando en China, la verdad, yo personalmente no tengo mucha experiencia, entonces lo que voy a contar lo cuento empíricamente, este, porque ya me ha tocado que luego digo cosas en línea y la gente me, me fulmina, pero lo que he escuchado en China y sobre todo lo he visto por un proyecto con el que colaboramos, Apache Flink, la comunidad china se está poniendo mucho en las pilas en precisamente hacer este tipo de proyectos, proyectos que se desarrollan en chino y la comunidad gira en torno a eso y después se traducen al inglés, entonces, este, Apache Flink tuvo una situación en donde la comunidad en China estuvo tan grande y tan fuerte que Alibaba adquirió a la empresa que fundó Apache Flink, entonces, pues bueno, ahí está un caso de éxito en donde la comunidad realmente debería de ser la que dicta este, las dinámicas, ¿no? y pues sí, al pesar de que el inglés sigue siendo el lenguaje neutral para los negocios, también nosotros podemos, este, ¿cómo se llama? Pues, romper esa, esa barrera y generar tecnologías que vengan de nosotros, ¿no? de Latinoamérica. Claro, oye, y ahora sí que acabas de decir que adquirieron, Alibaba adquirió esta célula, esta compañía, y eso me da pie para preguntarte, pues, aparte de este beneficio económico que de alguna manera se vio reflejado en esa compra, ¿qué otras retribuciones puede tener alguien que aporte o que se comprometa a un proyecto de código abierto? Esa es una nueva pregunta, te voy a responder desde dos perspectivas, los beneficios para una empresa y los beneficios para un individuo, yo creo que para una empresa son un poco más obvios porque una empresa gana velocidad de desarrollo y esto ¿qué quiere decir? Que al no tener que reinventar el ladrillo, puedes tomar los ladrillos y construir tu edificio más rápido y eso te permite enfocarte a la mejor en lo que es tu industria, por ejemplo, si estás haciendo un sistema para compartir ¿cómo se llama? registros médicos, no tienes que preocuparte por desarrollar tu sistema de seguridad y de ¿cómo se llama? de encryption desde cero, puedes tomar algo open source e implementarlo, ese es uno de los beneficios para las industrias, el ganar velocidad de desarrollo y enfocarte en lo que realmente es tu área de expertise y tu área de valor agregado, otro beneficio para las empresas es hacer un aprovechamiento de la comunidad que se genera alrededor de la tecnología entonces al tener una comunidad alrededor de un proyecto open source te crea automáticamente una red de contactos que pueden volverse tus clientes o pues parejas de negocios y eso también agrega valor o proveedores en su caso o proveedores exactamente y pues como ya trabajas con esas personas o conoces a esas personas te da como inclusive una seguridad más grande hasta el momento de pues ir ya sea adquirir un servicio o colaborar con ellos en algo Ok, ok y el programador en sí el desarrollador el traductor ahora sí que el individuo ya hablando ahora sí que fuera de una empresa Persec ¿qué crees que podría ganar al apoyar un proyecto de código abierto? Yo creo que el valor para el individuo es muchísimo más grande que para la empresa al nivel de desarrollo personal muchas veces esto lo he escuchado de ingenieros que vienen de un ambiente corporativo es decir en donde desarrollan solamente software de propiedad intelectual Claro que solamente van a ver ellos y ellos saben lo que hicieron y tal vez sus compas del mismo grupo pero nada más Claro entonces imagínate que este ingeniero está acostumbrado a nada más hablar con su equipo y pues hasta cierto punto el trabajar en una empresa te da cierta estructura de reporte y relación pero cuando trabajas con una comunidad pues tienes que desarrollar otras habilidades suaves o otras habilidades de comunicación y relaciones que a lo mejor no tienes oportunidad cuando nada más trabajas con tu equipo entonces oportunidades como el saberte comunicar por escrito saberte comunicar con alguien que a lo mejor no te cae tan bien pero pues tienes que colaborar con ellos comunicarte de una forma diplomática porque estás trabajando en conjunto con el equipo de un competidor o a lo mejor inclusive comunicarte con alguien otra vez volviendo al tema del lenguaje que habla en inglés en una forma diferente o usando los modismos de una manera distinta a lo mejor con alguien que está acostumbrado a trabajar una metodología ágil contra otra persona que no una persona que viene de una startup a una persona de una empresa corporativa grande te da esa oportunidad de cambiar de contexto y aplicar herramientas de comunicación relaciones influencia que son muy distintas a trabajar en un equipo y en una corporación también te da la oportunidad de probar cosas nuevas y aquí estamos hablando por ejemplo si eres un desarrollador pero también sabes que te apasiona te apasiona diseñar a lo mejor puedes pasar una tarde del sábado diseñando el logo para tu proyecto o diseñando las camisetas para la siguiente conferencia es esa oportunidad de a lo mejor hacer algo diferente a lo que haces en tu día a día esta es otra y pues la tercera que me encanta es generar comunidad el martes viajé a San Diego para ir a la conferencia de Open Source Summit que es la conferencia organizada por Linux Foundation y estando ahí me encontré con el vicepresidente de la Apache Sober Foundation que es amigo mío y estábamos precisamente diciendo esto que con los años yendo a conferencias a lo mejor atendiendo llamadas de trabajo mandando correos te vuelves súper amigo de gente y puedes tener relaciones tan tan buenas que no importa que no trabajen en la misma ciudad no importa que no estén en el mismo país que hablen en el mismo idioma cuando los ves sientes que los conoces de toda la vida y ese como vínculo se desarrolla por el hecho de crear algo juntos claro claro y ya ahí la distancia ya no hace el olvido o sea en realidad están juntos aunque estén separados geográficamente claro y estas relaciones muy chistosamente pasan inclusive en cómo se llama en en conflictos también conozco desarrolladores que se matan en público porque a uno no le gusta cómo programa el otro no le gusta la forma en la que se diseñó cierta solución este pero al final de cuentas son súper amigos y esas diferencias este el tener la oportunidad de discutir y de conocer formas diferentes este de resolver un problema también construyen amistades y relaciones muy fuertes ¿no? claro oye y hablando de esto de la forma en la que está cambiando a las personas y la dinámica que se pues que se realiza o que nace en este tipo de grupos también me da pie para preguntarte esto obviamente también transformó a las empresas hoy en día y me imagino que también lo hará en el futuro ¿cómo está cambiándolas ahora y cómo crees que continúe creciendo o decreciendo este pues este movimiento de código abierto en el futuro? ¿cuáles son tus perspectivas del hoy y del mañana en estos movimientos? sí esa es una pregunta muy interesante porque justamente estaba haciendo reflexión de esto hace dos días es igual últimamente en LinkedIn y en los ¿cómo se llama? en los boards de trabajo he visto muchísimas oportunidades de estrategas y de ¿cómo se llama? de líderes y jefes de estrategia de software libre en muchas empresas en Estados Unidos bancos empresas de tecnología en energía este empresas médicas que están buscando precisamente ese rol de estratega de software libre lo cual me dice que la industria en general se está dando cuenta de que este modelo está funcionando y está funcionando por todas las razones que te dije hace un momento las empresas ahorran tiempo en desarrollo tienen la oportunidad de mejorar las ideas que sus equipos nada más no hubieran podido tener y yo creo que otro factor muy importante es este tema de diversidad de inclusión que se está escuchando en todos lados el proyecto de software libre yo creo que es mucho más diverso que muchas veces equipos en una empresa ¿no? claro entonces todo ese movimiento todo el enriquecimiento que tiene la industria la tecnología por estos factores humanos y de conexiones creo que le están agregando valor a la economía del software y puestos como estos de ser estratega de open source o tener experiencia trabajando en open source se están volviendo más valiosos en el mercado de empleo me preguntabas ¿cuál es el futuro? yo creo que el futuro es ese más empresas van a estar viendo los beneficios de hacer open source y pues a mí me encantaría que también esto pasara en México que startups que están generando tecnología vieran el valor y pues se animaran a construir plataformas ¿no? ver la innovación y todo y todo el valor que están generando en sus en sus empresas en sus resoluciones tecnológicas este generar comunidad alrededor de eso y ¿cómo se llama? y crear este cosas más grandes compartiéndolas con pues ahora sí que con el mundo pues muchas veces también creo que hay que llevar este mensaje a la a los gerentes a los a los PMs de las empresas para que incentiven a sus equipos de trabajo y que de alguna manera pues también los hagan partícipes de esto porque muchas veces en lugar de incentivarlos por ahora sí que por estar correteando la fecha de entrega por tener este pues día a día y pues no tener tiempo para nada lo que hacen es lo contrario los desincentivan y no les dan el tiempo para participar en este tipo de proyectos entonces creo que también es un lugar en donde se puede llevar o compartir cuáles son estos beneficios para que la empresa también los incentive desde dentro claro que sí y me encanta que estés tocando el tema porque en este en este research en esta investigación que hicimos otra de las barreras de entrada o de entrada contribución en software libre fue la falta de soporte de los empleadores o de las universidades o del pues ahora sí que la institución principal en donde los desarrollos están afiliados los desarrolladores están afiliados y la falta de soporte viene de dos lugares la falta de conocimiento y entendimiento de las licencias de software libre de entender la economía alrededor de esas licencias y preguntas como pero es que si abro mi software voy a darles mi secret sauce o mi secreto de ¿cómo se llama? ahora sí que como la fórmula de la coca este el secreto industrial el secreto industrial este y la gente no se anima porque no entiende cuáles son las implicaciones de propiedad intelectual este los beneficios en general todo eso se resume a no entender las licencias de software libre ¿no? y la segunda razón es como tú lo dices siempre estamos sobre todo las empresas ¿no? hay hay tiempos de entrega los proyectos tienen timelines y el no tener prácticas que permitan a los a los desarrolladores pasar tiempo investigando relacionándose y construyendo estos modos fuera de su de su trabajo del día a día son las dos causas que que frenan esas participaciones ¿no? y este y pues bueno la buena noticia es que en COS en el evento el primer día vamos a tener clínicas de open source y va a ser una oportunidad para que empresas ya sean grandes pequeñas startups hagan estas preguntas vamos a tener este a gente de la Apache Server Foundation de Linux Foundation de CNCS que son este fundaciones de software libre el primer día por dos tres horas hablando de sus de las fundaciones de las licencias es el 14 ¿verdad? ese sábado 14 de septiembre así es después de la comida van a estar estos tracks vamos a y ahorita si quieres te platico un poco más de la agenda a detalle para que la gente se anime sí, sí, sí buenísimo este pero bueno el resumen es vamos a tener a gente de las fundaciones vamos a tener a gente que son vicepresidentes gente del board vamos a tener al presidente de la Apache Store Foundation este ¿cómo se llama? en el evento entonces sí, oye veo que la Apache Software Foundation viene con todo o sea, creo que mitad de la empresa está aquí sí yo sí y bueno este pues eso también me da muchísimo gusto ahí por ahí les tenemos una sorpresa que este esperemos que podamos compartir más o menos en un mes este pero también el Apache Apache Software Foundation ahorita sobre todo este año está poniéndole mucho empeño y mucha focalización a diversidad e inclusión entonces este me emociona mucho ver ese ese compromiso que tienen ellos también qué bueno te interrumpí con la con la agenda del 14 en donde vamos a tener en este en este día este acercamiento con las empresas bueno donde en estos foros donde pueden preguntar estas dudas sí pues si quieres te cuento la agenda este desde el primero y segundo día para que para que toquemos el tema este son solo dos días ¿verdad? son solo dos días ok entonces y no son no son laborales para que no tengan pretexto ¿verdad? para para no para no ir ¿no? claro y lo hicimos en tienda semana lo hicimos en puente por dos razones exactamente porque sabemos que a veces es muy difícil tomar tiempo de trabajo lo hicimos en el día de la independencia de México por aquello del software libre y también para cerrar el evento con una super noche mexicana este y pues padrísimo y de todas maneras la gente busca donde irse a celebrar el grito ¿no? entonces nosotros vamos a tener la fiesta ahí para que llegue va a haber mariachis y todo buenísimo buenísimo entonces 14 y 15 apartadas las fechas 14 y 15 sí y te platico de qué se va a tratar el 14 de septiembre vamos a tener este el primer día va a estar enfocado a entender qué es el software libre entonces vamos a empezar con este una introducción de cómo está el landscape de software libre en Latinoamérica vamos a hablar de cuáles son las empresas que están haciendo software libre las fundaciones que tienen representación en Latinoamérica y en general saber en dónde estamos después de ahí nos vamos a ir a un panel en donde vamos a escuchar desde tres perspectivas cuál es su experiencia utilizando software libre vamos a tener alguien de un startup vamos a tener alguien de una empresa multinacional y también nos van a estar contando su caso de éxito después vamos a tener un panel de fundaciones en este panel de fundación vamos a tener como un pitch muy rápido de cuál es la focalización de cada una y esto nos va a ayudar para crear como un preámbulo para la tarde entonces la mañana va a estar muy enfocada en cuál es el estado actual casos de éxito vamos a hablar también va a haber una plática se me olvidó esa es la que yo voy a hablar de la economía del software libre esto es de qué se trata cómo nos beneficiamos de esto cómo lo implementamos este en general los conceptos generales de una estrategia software libre ok y después de ahí nos pasamos a ok para cada fundación que tenemos después vamos a ir a comer y en la tarde vamos a tener un track por cada fundación entonces la sesión en donde cada fundación va a dar su pitch técnicamente sirve para que los este los participantes digan ah quiero ir a ver aprender más de apaches or foundation o quiero ir a aprender más del linux este y pues en la tarde va a haber tres horas para cada o sea tracks de tres horas y cada fundación va a estar dando sus pláticas y en general las pláticas se van a dividir en de qué se trata la fundación qué servicios ofrecen las licencias y este y bueno las incubadoras y otras pláticas va a haber un track de comunidad también en donde hubo un call for proposals este un una llamada para para pláticas vamos a tener casos de uso vamos a tener este cosas más interesantes desde el punto de vista de comunidad y va a haber otro track este track son clínicas y aquí era por lo que quería platicar la agenda este las clínicas son precisamente para gente interesada que quiera saber híjole tengo un startup ¿no? y estoy haciendo tecnología que estaría buenísimo que fuera open source pero no tengo ni idea y pues ahorita no puedo ¿cómo se llama? contratar un open source strategist o pues la verdad no conozco ningún ¿cómo se llama? abogado de tecnología esa va a ser la gran oportunidad el Apache Solar Foundation va a facilitar tener este a su VP de sponsor relationships y él tiene muchísimo conocimiento acerca de licencias y va a estar ahí dando clínicas detrás de eso y bueno este es el primer día está súper emocionante es muy general y el segundo día es este el día fuerte realmente contribución vamos a tener 20 talleres por tecnología y lo que queremos hacer aquí es que los los asistentes escojan un proyecto y los talleres van a estar estructurados de tal manera que van a dar una introducción al proyecto van a dar la oportunidad de que los de que los ingenieros y de los practicantes de tecnología escritores community managers project managers se familiaricen con el proyecto y sus plataformas de comunicación y este y pues ahora sí que hagan como el famoso setup para contribuir nos vamos a ir a comer y después de la comida va a haber un hackathon de tres horas en donde todos los asistentes van a trabajar en actividades este seleccionadas para que hagan su primera contribución a el proyecto del que están tomando el taller pues ahí vamos a lograr realmente el objetivo del evento perfecto perfecto o sea en el día interesante es el domingo entonces si tienen que apartar uno de los dos cárganle al domingo vayan revisando ustedes a qué quieren contribuir la página del evento es ccoss.org entonces entren ahí está la agenda ahí están quiénes van a estar qué proyectos están ahí vayan escogiendo qué les interesa Cris quiénes quiénes serían los interesados nada más programadores o quiénes más podrían estar ligados a este tipo de proyectos programadores este como tú lo mencionas también escritores técnicos o gente que está enfocada en crear documentación eso nos hace falta muchísimo sobre todo gente que pueda escribir en español a gente que le gusta construir demos otra de las actividades u objetivos que tenemos es construir ejemplos en español con bases de datos en español vamos a tener un workshop por ejemplo en TensorFlow y lo que queremos enfocarnos es en generar temas con bases de datos en español como menciono entonces escritores a gente que le gusta construir demos a gente que le gusta construir comunidad y quiera construir una estrategia de comunidad y este como se llama y evangelismo en latinoamérica también están bienvenidos diseñadores gente que está tratando de hacer un switch de carrera y está a lo mejor apenas aprendiendo a programar este como se llama solamente si están interesados en aprender más sobre el proyecto y la razón por la que digo esto es porque una de las una de esta focalización de hacerlo en contribución estamos este brincándonos muchos de los pasos de bueno te vamos a enseñar este cosas básicas entonces estamos buscando que sea alguien ya con conocimiento pero este si quieres dedicarte a esa comunidad o realmente desarrollar ahora sí que carrera ahí también es una buena oportunidad claro oye y traes traes un ahora sí que traes a la gente pesada estoy viendo que tienes Federico Mena Gunnar Wolf este la gente de Michelada yo realmente traes un un equipo fuerte que viene a platicar y es el lugar en donde hay que estar para conectarse con la gente ¿no? claro y como mencionaba hace un momento las relaciones en persona las relaciones que formas en estas en estas conferencias son increíbles entonces sí ahora es ¿cómo se llama? la oportunidad de conectar con toda esta gente muchos de ellos nos están visitando también como dije quieren invertir más en Latinoamérica quieren escuchar de boca de los ingenieros cuáles son las áreas en donde los proyectos y las instituciones pueden apoyar más entonces también si tienen muchas ideas este es el canal perfecto de compartirlas con ellos oye ¿y dónde va a ser? es en Guadalajara pero ¿en qué parte? ¿dónde tenemos que ir? va a ser en las oficinas de Wiceline en Guadalajara San Madonermo 2200 en Zapopan sí muy bien ¿cuánto y por qué tan caro? mira yo estuve revisando el sitio y lo que veo es que hay boletos de 200 a 500 pesos no sé cuál es la diferencia bueno el de 200 es para estudiantes y el de 500 es para los que ya trabajamos y nos pagamos el boleto ah muy bien perfecto entonces ahí tenemos esto y lo que también me llama mucho la atención del evento es que la Apache Software Foundation viene con muchas pláticas viene con mucha gente trae una agenda fuerte y Google no se queda atrás veo muchos talleres que se imparten el 15 por mucha gente de Google también sí viene mucha gente algo que me gustaría mencionar es que gente que trabaja directamente en el core del equipo de estos proyectos gente que tiene un nivel de influencia grandísima con esa comunidad viene pues bueno yo creo que ya lo dijimos bastante vengan es una oportunidad muy fuerte algo que me gustaría comentar es preguntaste por qué tan caro queremos levantar fondos para seguir haciendo el evento y yo creo que aquí también viene como que ayúdenos a que se repita y una forma de hacer que se repita es demostrando que hay interés en Latinoamérica que nos apuntamos que nos comprometemos y este y y cómo se llama y pues a seguir emocionando y motivando a todos estos conferencistas para que sigan viniendo para que pasen la voz y este invitan a más conferencistas y en general para que la la comunidad de tecnología voltee a ver a México y Latinoamérica y se emocione creadores digitales creadores digitales creadores digitales además pues no lo no lo tiran en saco roto la verdad es que mucha gente lo dice y gastar en uno mismo no es un gasto es una inversión y en el caso de el código abierto y del software libre pues no nada más repercute en uno mismo si nos repercute en los que están alrededor y los que no están tan cerca como ya lo dijiste Gris así es que no sean codos paguen su entrada y vayan al COS en este 14 y 15 de septiembre Gris que deliciosa plática la verdad es que tienes muy claro que cuál es la meta por dónde hay que llevar el barco pues yo te deseo mucho éxito muy bien definido el evento y la verdad es que espero verlos por allá y nosotros desde creadores digitales pues nos comprometemos a visitarlos a darle una cobertura adicional al evento y bueno pues invitar a todos los que nos están escuchando en este podcast a que participen a que se involucren y que descubran pues otra forma de desarrollar y de conectarse con la gente muchísimas gracias León por la invitación este como ya lo dijiste me gustaría también extender esta invitación a todos los que nos escuchan también quedo a sus órdenes en Twitter por ahí soy gris CZ y este me pueden encontrar también en LinkedIn si tienen preguntas si tienen el interés aquí voy a hacer mi ¿cómo se llama? mi mi anuncio personal si les interesa formar parte ya sea de la Apache de Google aquí estoy encantada de conectarlo sobre todo con estas iniciativas que tenemos de crecer nuestra comunidad excelente gris te agradezco muchísimo estos valiosos minutos de tu tiempo y pues no me queda más que decirles a todos ustedes que hasta la próxima creadores escúchenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook estamos también en Twitter como creadores digita y nos pueden escuchar pueden descargar este podcast en iVox también estamos en YouTube Spotify iTunes y si sale otra nueva ahí también estaremos no me queda más que decirles que hasta la próxima creadores creadores digitales creadores digitales creadores digitales